¡Muy buenas gente! Les habla Nibi y estamos aquí hoy con un nuevo video. La comunidad de Pokémon puede llegar a ser algo intensa en lo que a los Pokémon mismos se refiere. Hay varios que son odiados por X o Y motivo, otros que pasan desapercibidos y a la mayoría les dan completamente igual. Pero hay unos cuantos que todo el mundo ama. Pokémon que si le preguntas a alguien sobre ellos es muy raro que tengan una opinión negativa de estos. Y de eso se trata este video. Vamos a hablar de 10 Pokémon que nadie odia y para ser lo más interesante será un Pokémon por cada región. Pero antes de empezar sepan que todos los puestos que verán aquí fueron debatidos en directo por los administradores de Metapod para Presidente en el YouTube morado. Misma plataforma en donde también jugamos y hacemos un montón de cosas más. Si quieren vernos en directo pueden checar el enlace que está abajo en la descripción. Pero vamos al grano por lo que sin más dilación, ¡comencemos! La región Kanto es nostalgia pura. Aquí hay Pokémon como Pikachu y Charizard que muchos aman, pero también hay un grupo que los detesta por toda la atención que The Pokémon Company les da. En el caso de Pikachu esas quejas se me hacen absurdas porque es la mascota de la franquicia. Es lógico que le den preferencia. Pero para no alejarnos del tema, el Pokémon de Kanto que nadie odia es Lapras. Este bello Plesiosaurio se nos da como regalo en el Silve S.A. en los juegos de esta región. Si no tenías un Pokémon al que ponerle Surf, entonces ya lo tienes. En cuanto al competitivo, ha tenido una trayectoria más que decente. En la quinta generación era bastante bueno en los equipos de lluvia. Eso porque en aquella época el clima por habilidad no tenía límite de turnos. Luego en la octava generación le dieron su forma Gigamax y con el movimiento Gigamelodía podía colocar el velo Aurora sin que haya granizo. Esto la hizo una de las mejores formas Gigamax. Si hablamos del anime, los ancestrales seguro recuerdan al Lapras de Ash que sirvió como medio de transporte en las Islas Naranja. También lo usaba para combatir y su despedida fue muy emotiva. Puesto de Kanto para Lapras. Yoto es otra región muy nostálgica por los años que tiene. Lugia es un legendario muy querido por una enorme mayoría. Y lo mismo aplica para Tiranitar. Pero esta región también tiene un puñado de Pokémon que han caído en el olvido. Pokémon como Girafarin, Quillfish y Stantler. Aunque gracias a Legends estos últimos dos tuvieron un segundo aire. Bien, el Pokémon de Yoto que elegimos es Togepi. A este la mayoría lo conocimos por el anime, gracias a que nace del huevo que Ash encontró y que Misty al final se quedó. ¿Qué puedo decir de Togepi? Es una esfera que no ha terminado de salir del cascarón y de vez en cuando en el anime tenía uno que otro momento divertido con Pikachu. O cuando usaba el movimiento metrónomo. En los juegos es el Pokémon con el que nos enseñan que estos se reproducen por medio de huevos. Y nos dio los primeros pasos en una de las actividades más importantes de la saga. La crianza. Puede que a varios Togetix se les haga feo y que Togekiss les desespere por la estrategia del paraflinch. Pero este pequeño no ha hecho nada. Puesto de Yoto para Togepi. A partir de Hoenn fue un poco más complicado decidir un Pokémon en específico. Esta región tiene al que probablemente es el trío de iniciales más querido. Pero es complicado poner un inicial ya que mucha gente toma la actitud de me gusta uno y por alguna razón debo odiar a los otros dos. Luego tenemos a su trío de legendarios mayores que también es muy querido. Pero hay varios jugadores inconformes con ellos en el ámbito competitivo. Principalmente por todo el poder que les dieron a comparación de otros legendarios mayores. Al final nos quedamos con Metagross. Este es uno de los pocos pseudo legendarios que no pertenece al tipo dragón. Es el Pokémon más fuerte del campeón Steven. En el postgame este nos regala a Veldum que es la primera etapa de Metagross. Al menos en Rubí y Zafiro ya en ese momento no hay casi nada que hacer en el juego. Pero igual fue un regalo que a muchos les gustó. Y si de regalos estamos hablando, cuando los remakes salieron el Pokémon que regalaron temporalmente era un Veldum Shiny de nivel 5. Así podíamos tenerlo en nuestra aventura desde el principio. Y por si fuera poco, Mega Metagross era bastante bueno competitivamente hablando. Sin mencionar que su Shiny es genial. Por todo lo ya dicho, la supercomputadora con patas es la ganadora de la región. Puesto de joven para Metagross. Sé que en el puesto anterior dije que es complicado poner iniciales. Por esa ridícula mentalidad que tiene cierta parte de la comunidad. Pero luego lo debatimos un rato y llegamos a la conclusión de que el Pokémon vecino que nadie odia es Piplop. Desde que fue anunciado, el pequeño pingüino siempre ha sobresalido. Una de sus apariciones más destacadas ha sido en el anime de Diamante y Perla, como el primer Pokémon de Dom. Haciendo que relacionemos mucho a Piplop con este personaje. Eso y que el merchandising nos lo recuerda a cada rato. Sé que esto de los diseños es cuestión de gustos. Pero en mi opinión, y por más que Snivy sea mi Pokémon favorito. Debo decir que de todos los iniciales en la primera etapa, Piplop es con diferencia el más lindo de todos. En el anime eso lo tenían bien claro. Y esa fue la razón por la que el Piplop de Dom nunca evolucionó. Tan querido es que en 2021 The Pokémon Company llevó a cabo el Project Pochama. O Proyecto Piplop en español. Básicamente dedicaron un montón de mercancía, eventos y animaciones enfocados solo en este Pokémon. Y a diferencia de Eevee, Piplop no tuvo que ser la mascota de un juego para tener ese nivel de atención. Puesto de Sinnoh para Piplop. Ok, Junova fue la región en donde más difícil fue elegir a un Pokémon que nadie odie. Cuando Pokémon blanco y negro salieron al mercado, hubo mucha gente que detestó estos juegos. Y solamente fue porque no les gustaron varios de los Pokémon que recién se introdujeron. Que si una bolsa de basura sin imaginación, un cono de helado sin imaginación, unos engranes sin imaginación, y así podríamos seguir. Sin imaginación. Y es irónico porque a día de hoy preguntas por estos juegos y resulta que la mayoría los consideran obras maestras. Pero ese no es el tema. Si hay un Pokémon de Junova que podemos decir que no se llevó el desprecio de nadie, es Volcarona. Solo véanlo. Desprende majestuosidad por todos lados. En el pasado a este Pokémon se le llamaba la Ira del Sol. Según viejas leyendas, este nació de un capullo en llamas. Y acude al rescate de humanos y Pokémon que están a punto de morir de frío. Con todo ese lore, Volcarona perfectamente podría ser un Pokémon legendario. Y de hecho, en blanco y negro podemos encontrar uno al nivel 70 en el Castillo Ancestral. Como si de un legendario se tratase. En el apartado competitivo podemos decir que ha tenido una trayectoria más que decente. Si logra meter una danza al Eteo, puede barrer a todo un equipo. Por añadir algo más, está su encuentro como jefe en New Pokémon Snap. Aquí se ve todavía más majestuoso de lo que ya era. Puesto de Junova para Volcarona. Kalos es la región que menos especies ha introducido hasta ahora. Entre estas hay algunas que destacan, como a Eggislash. Pero no podemos darle este puesto, ya que hay gente que odia los recientes diseños inspirados en objetos. Porque según ellos, son diseños sin creatividad. Una opinión muy absurda, porque estos siempre han existido. Y muchas veces tienen un trasfondo más interesante que Pokémon basados en animales. Pero ni modo. Algunos dirán que este puesto debería tenerlo Greninja. Porque en la encuesta de popularidad que se hizo en 2020, este quedó en primer lugar. Pero por el simple hecho de ser muy popular, hay gente que lo odia. Eso sin mencionar que varios empezaron a odiarlo solo porque el Greninja de Ash perdió en la final de la Liga Kalos. Nos decidimos por un Pokémon que no es tan popular, pero que no hemos visto a nadie odiar. Y ese es Punkaboo. Con Delivered ya teníamos un Pokémon que represente la Navidad. Hacía falta un Pokémon que represente el Halloween. Y para eso llegó Punkaboo. De tipo fantasma y planta, Punkaboo es uno de esos diseños que sabes a primera vista lo que representa y es imposible que te disguste. La parte inferior de su cuerpo es una calabaza con los agujeros que se le suelen hacer en Halloween. Y en la parte superior vemos que tiene unos notorios rasgos felinos. Ese pelaje a los lados, los ojos amarillos, los colmillos, los flequillos que parecen cuernos u orejas. Y la cereza en el pastel es ese fleco que tiene arriba que representa el tallo de la propia calabaza. La mezcla ideal de un gato negro y una calabaza. Dos de los símbolos más reconocibles del Halloween. Puesto de Kalos para Punkaboo. En Alola originalmente íbamos a poner a Mimikyu. Al principio a varios no les convencía la idea de un fantasma que sentía envidia de Pikachu. Pero durante la campaña publicitaria de Sol y Luna sacaron una canción dedicada a él. Y de ahí en adelante muchos empezaron a amarlo. Tanto así que en la encuesta de popularidad realizada en 2020, este quedó en tercer lugar. Superando a Charizard y al propio Pikachu. Pero ya saben cómo son las cosas en internet. Si algo es muy popular, siempre habrá gente diciendo que odian ese algo solo por ser popular. Y sienten que eso los hace especiales porque ellos no siguen moda si nadan en contra de la corriente. Es por eso que decidimos darle este puesto tanto a Wulpix como a Ninetales y Alola. Son formas regionales pero siguen siendo Pokémon de Alola. La forma más fácil de hacer que un Pokémon sea muy amado es hacer que este sea un perro, gato o zorro que se vea simple pero bonito. Dale algo de participación en el anime. Y si es bueno en competitivo, pues todavía mejor. Todo eso aplica para estos dos. Wulpix es simple pero demasiado lindo. Y Ninetales Alola se ve en mi opinión mucho más bello que su versión de Kanto. Y se nota que desde que salieron han ido desplazando a los de Kanto en varios medios. No por nada en Unite están los de Alola. Puesto de Alola para Wulpix y Ninetales Alola. En la región Galar hay Pokémon con diseños geniales como Dragapult. Que de nuevo, en mi opinión, es de los mejores diseños de toda la franquicia. También tenemos a varios lindos como Nitkit y bellos como Frostmode. Pero si hablamos de un Pokémon que no he visto a nadie despreciar de esta región, ese es sin duda Wooloo. Un diseño demasiado simple, pero que a la vez funciona demasiado bien por su simpleza. Es solo una oveja. Pero tiene unas trenzas que le sientan muy bien. Y la lana de su cuerpo tiene una forma redonda que hace que se desplace dando vueltas. Es muy gracioso que lo que desencadena la historia de Espada y Escudo fue que Hop y tú fueron a buscar un Wooloo que se perdió en el bosque. En el primer gimnasio hacemos pastoreo de Wooloo. Y es muy bonito cuando muchos de estos salen en los créditos del juego. Eso sin mencionar el sutil papel que juega Wooloo en el desarrollo de Hop como personaje. Y la participación que le dieron en uno de los cortos de Alas del Crepúsculo. Si odias a este Pokémon, es porque no tienes corazón. Puesto de Galar para Wooloo. Ya sabemos que Hisui terminó siendo conocida como Sino. Pero para este video vamos a tomarlas como dos regiones distintas. Aquí tuvimos unas cuantas formas regionales y varias especies nuevas. Si hay una que inmediatamente todo el mundo amó, fue al Zorua de Hisui. Este fue revelado de una forma poco convencional. Primero se nos mostró un video todo borroso de alguien que se encontró con algo extraño en una zona nevada de la región. La comunidad se puso a analizar dicho video. Y descubrieron que ese algo extraño eran un Zorua y un Zoroark. Luego se reveló el video en buena calidad. Y efectivamente, eran esos dos Pokémon pero en sus formas Hisui. Siendo así los primeros Pokémon con la combinación de tipos normal y fantasma. Más allá de eso, aquí aplica lo mismo que dije de Bulpix. Es un zorrito, se ve bonito, una fórmula sencilla pero eficiente para ganarte el cariño del público. ¿Y ya vieron al Zorua Shiny que aparece en la miniserie de las nieves de Hisui? Es muy adorable. Puesto de Hisui para Zorua de Hisui. El título del video dice que hablaremos de 10 Pokémon. Así que vamos a incluir a la novena generación aquí. Al momento de subir este video, hay muchas cosas de Escarlata y Púrpura que desconocemos. No sabemos el nombre de la región, la mecánica de turno y de los Pokémon nuevos. No hemos visto ni siquiera a 10 de ellos. Pero si hay uno que se ganó el corazón de la gente cuando se reveló, ese fue Lechonk. Me hace mucha gracia que se llame así porque literalmente es un Lechonk. Este es de esos Pokémon que su mera revelación desencadenó infinidad de memes y fanarts porque a la comunidad le encantó. No sabemos cómo es su evolución, si es que la tiene. Y tampoco sabemos si luego veremos en esta región algún Pokémon que le rebate su lugar. Pero de momento, puesto de la región cuyo nombre todavía desconocemos, para Lechonk. Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy. Ahora vamos a divertirnos en los comentarios comentando cuál es su Pokémon favorito de cada una de las regiones que analizamos hoy. Luego de pensarlo mucho, yo diría que los míos son estos. Pero ya me voy retirando. Solo recuerden que yo fui Nibi y que nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!